¡Ey hey naturetes! El ñandú, ñandú común o choique pampeano, rea americana, es una especie de ave reiforme de la familia reide. Y la especie del grupo más amenazada se encuentra exclusivamente en Sudamérica y aunque no está emparentada con el avestruz africano, también es llamado así debido a los colonizadores europeos que los asociaron por su aspecto. El ñandú es omnívoro, o sea que come de todo lo que pueda engullir, y es polígino, cortejando cada macho entre dos y doce hembras. El macho construye un nido el cual protege y en el que incuba los huevos de dichas hembras, aunque suele ser un ave muy pacífica, se vuelve particularmente agresiva en este periodo. El fraccionamiento de sus territorios con alambradas, la caza ilegal, el ataque de animales ferales como los perros, los atropellamientos en carreteras y las intoxicaciones, entre otros factores, están llevando a la especie a extinguirse lenta pero marcadamente. En los comentarios y descripción del video tienen contactos donde denunciar cualquier acto que atente contra la preservación de este majestuoso dinosaurio moderno. ¿Ya te suscribiste? ¡Genial! Te invito entonces a explorar mi canal. ¡Gracias!